Hoy de Gabriel García Márquez leemos el cuento Enigma para después del desayuno, escrito en el Universal. García Márquez se encontró casualmente en una calle de Cartagena con un destacado intelectual costeño, el médico y escritor Manuel Zapata. Este fue quien lo llevó a la serie del recién fundado diario local El Universal, donde un joven, Gabriel García Márquez, escribió en la columna de La jirafa de este periódico con el seudónimo de Septimus. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Enigma para después del desayuno por Gabriel García Márquez El caballero alto, delgado y bien vestido, de una palidez casi alarmante, se inscribió en el hotel un lunes a las dos y media de la tarde. Al botones que le condujo el equipaje a la pieza doscientos dos, le dio una propina de cinco dólares. El sirviente que en un momento después le indicó la manera de abrir el armario atascado, le dio otros cinco dólares. Propina semejante le dio al mozo del bar, un poco después de las ocho, cuando el caballero tomó un martini antes de la comida. No ha podido comprobarse, si al muchacho que le lustró los zapatos esa misma noche en el vestíbulo del hotel, le dio una suma igual o mayor. Porque no ha sido posible localizar al muchacho, lo cual permite pensar que sí le dio propina al chip cinco dólares al caballero. No se ha determinado con precisión que hizo este espléndido huésped el lunes en la noche. Se sabe que abandonó el hotel después de que le fueron lustrados los zapatos y que regresó a las dos y diez minutos de la madrugada. Este dato se conoce con precisión, porque el portero a quien, al entrar le dio también su propina de cinco dólares, declaró que diez minutos antes de llegar el caballero, le había abierto la puerta a otros huésped del hotel y éste le había preguntado la hora. Eran las dos en punto. Al día siguiente el huésped de la pieza doscientos dos no bajó al comedor. Llamó por teléfono y ordenó que le subieran el desayuno a la pieza. Un sirviente llevó una bandeja con café con leche, tostadas, huevos fritos, mermelada y mantequilla. Ya en la pieza después de que el caballero, que permanecía en cama, le ordenó retirar de la gafeta de la mesa de noche un billete de cinco dólares, el sirviente advirtió que había olvidado el azúcar. Bajó a buscarlo y cuando lo llevó a la pieza el caballero le ordenó retirar otro billete de cinco dólares. Al almuerzo tampoco bajó al comedor el huésped de la pieza, ni bajó a la comida. Eso, como queda sobreentendido, fue el martes. El miércoles ocurrió exactamente lo mismo. Tres veces le llevaron los alimentos a la pieza y otras tantas él ordenó al sirviente desde la cama retirar un billete de cinco dólares. El jueves, al desayuno, el huésped llamó por teléfono para solicitar algo que el administrador le pareció inusitado. Una tabla de multiplicar. La buscaron. La encontraron y se la enviaron a la pieza. El sirviente la puso sobre la mesa y el caballero ordenó retirar otros cinco dólares. Fue el jueves a la hora del almuerzo, cuando el administrador del hotel, preocupado por la conducta del huésped, atendió personalmente al teléfono y le preguntó si necesitaba un médico. El huésped dijo que sí, pero a condición de que fuera un médico menor de treinta años que hablara correctamente el alemán a quien le gustaran las crispetas con miel y supiera jugar ajedrez. Sin escandalizarse, como correspondía un administrador de hotel de primera categoría, el administrador del hotel de esta historia se puso en contacto con el cuerpo médico hasta localizar un profesional que llenara los requisitos exigidos por el huésped de la pieza doscientos dos. El médico llegó al hotel a las tres y veinticinco minutos. El administrador lo sabe, porque no había acabado de recibir al profesional cuando tuvo que correr al bar a cumplir una cita que tenía a las tres y media. Más o menos a las cuatro menos cuarto, el huésped llamó para pedir que le subieran cuatro libras de crispetas con miel. Encontrarla le costó a uno de los sirvientes más de una hora, así que serían las cuatro menos cuarto. Cuando el sirviente subió con las crispetas y encontró al doctor y al caballero empeñados en una partida de jedrez. También en esta ocasión el sirviente recibió sus cinco dólares. Eso, como se ha dicho, fue el jueves. Y cuando el doctor abandonó el hotel eran las tres y media de la madrugada del viernes. Durante todo ese día ocurrió lo mismo de siempre. Pero el sábado, cuando el sirviente le llevó el desayuno al caballero, esto no le dio los cinco dólares habituales. Entonces el sirviente dejó caer la bandeja con el desayuno y se precipitó dando gritos por las escaleras, diciendo que el huésped de la pieza doscientos dos estaba muerto. Y en efecto, lo estaba. Pero lo extraordinario fue que los médicos, lejistas, los médicos del hotel y todos los médicos que examinaron el cadáver, comprobaron que el caballero tenía por lo menos cinco días de muerto. El cadáver estaba embalsamado. Los agentes de seguridad, sin utilizar ningún dato distinto de los suministrados en este recuento, esclarecieron el caso. Comprobaron que el médico que hablaba alemán comía crispetas y jugaba al ajedrez. No había llevado ningunas velas en el entierro y conceptuaron, por último, que este era el enigma más sencillo del mundo. Y en verdad cualquiera podría resolverlo con el dato adicional de que todos los sirvientes del hotel están presos, no por asesinato, sino por extorsión. ¿Qué hubo? Primera solución del enigma Se ha propuesto en el enigma para después del desayuno. Publicado ayer, esta primera solución. El caballero que se inscribió en el hotel el lunes por la tarde no era el mismo que bajó al bar y al comedor, y que siguió viviendo en la pieza doscientos dos hasta el sábado. Cuando el huésped subió a la pieza, el asesino estaba por allí cerca, y vio cuando el botón recibió la propina de cinco dólares. Esperó que el muchacho bajara. Penetró en la pieza y estranguló al huésped. Luego lo escondió debajo de la cama y llamó a un sirviente para que lo ayudara a abrir el armario. Le dio a este sirviente cinco dólares de propina. Ese gesto lo identificó, pues ya no era solo el botón, sino también el sirviente quien podría decir que el huésped de la pieza doscientos dos daba propina de cinco dólares. Desde ese instante suplantó al muerto. Antes de las ocho, el asesino bajó al primer piso y tomó un mantini en el bar, después de haber dejado la llave en la administración. Este dato se omitió en el recuento, porque es obvio. Al mozo del bar, el asesino dio otra propina de cinco dólares. Si en ese instante el sirviente y el mozo hubieran dicho al botones, ese caballero nos dio propina de cinco dólares, el botonés habría asegurado que era el huésped de la pieza doscientos dos. Más que por su fisionomía, el hombre era identificado por sus propinas. El asesino salió a la calle esa noche y regresó a las cuatro menos diez con los elementos para embalsamar el cadáver. Pero al día siguiente, cuando bajaba a desayunar, cayó en la cuenta de que, si dejaba la llave en la administración, cosa inevitable, subirían a hacer el aseo en la pieza y descubrirían el cadáver. Entonces pidió el desayuno por teléfono, y sigo haciendo lo mismo con las otras comidas mientras acababan de embalsamar el cadáver. A cada sirviente que subía le daba propina de cinco dólares, porque, si había dado una propina de cinco dólares por la ayuda que le prestaron en el armario y por el servicio del martini, era lógico que se le diera también al sirviente que subía los alimentos. Su papel de huésped espléndido no podía fallar. El jueves, cuando el administrador llamó para preguntarle si necesitaba de un médico, el suplantador puso una condición que creía de importante cumplimiento. Pidió a un médico que supiera alemán, que tuviera menos de treinta años, y a quien le gustaran las crispetas con miel, y supiera jugar al ajedrez. Debió pensar que el administrador del hotel no podría encontrar un médico que llenara semejantes requisitos. Pero, ¿cómo lo encontró? El suplantador no le quedó otro recurso que pedir cuatro libras de crispetas y jugar al ajedrez con el médico hasta cuando éste se fatigó, que fue en las horas de la madrugada. Esto permite pensar, de paso que el cadáver no estaba escondido en el baño, porque durante las doce horas que el médico estuvo en la pieza debió de ir al baño por lo menos una vez. Finalmente, el suplantador acabó de embasamar el cadáver y salió del hotel sin ser visto, después de pedir por teléfono el sábado que le subieran el desayuno. Cuando el sirviente subió, solo encontró el cadáver en la cama. Pues bien, esta solución está llena de fallas. De ser ella acertada no podría explicarse por qué el criminal no se quedó en la calle, definitivamente el lunes por la noche. Si tenía que buscar algo en el equipaje del muerto tuvo tiempo de hacerlo el mismo lunes después de la comida, por otra parte. ¿Para qué tenía que suplantar al muerto? ¿Para qué tenía que embalsamarlo? ¿Por qué pidió el miércoles una tabla de multiplicar? Y la falla principal, porque de ser eso así están detenidos los sirvientes por extorsión como se dijo. Espero que alguien tenga una solución menos deleznable. ¿Qué hubo? Dos soluciones más Un lector que afirma a Augusto Erazo ha enviado una solución al enigma para después del desayuno. El huésped que se inscribió en el hotel el lunes no es el hombre que el sábado fue hallado muerto y embalsamado. El huésped es el asesino y la víctima iba dentro de su equipaje ya embalsamada. El botón es al conducir el equipaje a la pieza número 202 Debió descubrir algo raro y el huésped para comprar su silencio le dio el billete de cinco dólares. Pero no bien había bajado al primer piso ya el botón es temiendo que el problema se podía convertir. Encima le echó el cuento al primer sirviente que encontró. Este fue el sirviente que ayudó al huésped de la pieza 202 a abrir la gaveta del armario dice don Augusto. Su solución prosigue así Cuando el huésped bajó a tomar el martini al bar el mozo también sabía que en su pieza tenía un cadáver embalsamado que había introducido al hotel en el equipaje Por eso también el mozo recibió su billete de cinco dólares y así sucesivamente hasta el sábado cuando el pasajero de la pieza 202 se negó a darle los cinco dólares al sirviente que le llevó el desayuno y éste como represalia corrió a dar la noticia de que había un hombre muerto en la pieza 202 La base de las deducciones del señor Erazo es la de que a última hora los sirvientes del hotel cayeron en la cuenta de que habían estado encubriendo un asesinato y en medio de la conmoción originada por la noticia de que había un hombre muerto en la pieza 202 se pusieron de acuerdo para decir que el muerto no estaba embalsamado dentro del equipaje y guardado en la pieza 202 desde el lunes sino que el mismo huésped era el muerto El huésped por su parte según esta versión tuvo tiempo antes de que el administrador del hotel y los otros pasajeros subieron al segundo piso de huir Así que cuando éstos se rompieron en la pieza no encontraron sino el cadáver y la versión del sirviente Hay un hombre muerto en la pieza 202 La visita del médico que hablaba alemán comía crispetas y jugaba ajedrez la explica así el señor Erazo El huésped de la pieza 202 tenía un médico amigo que llenaba estos requisitos pero para no comprometerlo no dio orden de que lo llamaran sino que se limitó a poner aparentemente las condiciones El dirigente administrador del hotel por los datos que le suministró el huésped le llevó sin saberlo a un viejo amigo que jugó con él y comió crispetas hasta las horas de la madrugada Solo siendo viejos amigos habría sido esto posible pues no siendo así podría justificarse el hecho de que un médico esté jugando al ajedrez y comiendo crispetas con un desconocido durante 12 horas Con todo es posible que el médico no hubiera tenido conocimiento de la presencia del cadáver en la pieza Hasta aquí el señor Augusto No es necesario decir que la anterior solución es lamentablemente inconsciente La primera pregunta decisiva ¿Para qué diablos tenía que llevar el cadáver al hotel? Cuando bien pudo echarlo a una cuneta sepultarlo o hacer con el cadáver cualquier otra cosa sensata Por esa tronera se precipitan todas las demás conjeturas Un poco vulnerable la solución enviada por el señor Ramiro Ojeda que casi consiste en dar por sentado el hecho de que el huésped de la pieza 202 asesinó y embalsamó a su hermano gemelo Sin embargo ese recurso no vale Así se llega demasiado lejos ¿Hay alguien más en el círculo de los prevenidos? La solución final del enigma Todas las posibles soluciones aportadas en el enigma para después del desayuno de las cuales algunas han sido publicadas y otras no por carecer de interés han sido echadas al olvido adolecen de un defecto general son absolutamente convencionales y el convencionalismo tiene sus inconvenientes de manera especial en este amplio y complaciente terreno de la literatura fantástica Quienes han buscado la solución al enigma a fuerza de estarle rindiendo tributo a una clase de lógica le han negado toda su atención a la lógica de la sencillez En realidad lo auténticamente lógico no es pensar en el andamiaje del enigma es arbitrario porque es imposible que un hombre que ha sido visto veinticuatro horas antes pueda ser encontrado en su pieza embalsamado ¿No es más fácil así? Y eso fue también sencillamente lo que ocurrió con el misterioso huésped de la pieza doscientos dos Que los muertos embalsamados no caminan ni se inscriben en los hoteles ni dan propinas de cinco dólares ni juegan ajedrez ni piden desayunos a la pieza Eso era lo que se creía erróneamente antes de que ocurriera este hecho asombroso Pero la circunstancia de que haya ocurrido por primera vez no es problema para los novelistas de policía sino para los científicos que investiguen ellos el fenómeno y nosotros estamos conformes con haber resuelto el enigma Lo demás es puramente accidental Parece que fue el segundo sirviente el que ayudó al huésped a abrir la gaveta del armario quien primero cayó en la cuenta de que el caballero de la pieza doscientos dos estaba muerto En realidad él le dio una propina de cinco dólares para sobornarlo Lo mismo hizo con el mozo del bar porque el caballero no le convenía que se supiera que no era un hombre vivo sino un muerto que para remate de complicaciones estaba embalsamado Pero semejante secreto repartido ya entre dos sirvientes no podía permanecer mucho tiempo en ese estado Entonces no hubo soborno del caballero a los sirvientes sino extorsión de estos a aquel Y los sirvientes que subieron el desayuno durante los cuatro días de la semana no revelaron el secreto a la administración porque el huésped les pagaba su silencio a cinco dólares por cada viaje Siendo así no hay nada extraordinario en el hecho de que el sábado al no dar el huésped los cinco dólares el sirviente bajara a denunciar lo que ya sabía desde el lunes que el caballero de la fiesta doscientos dos estaba muerto Ahora bien El miércoles el huésped pidió una tabla de multiplicar ¿Hay algo extraño en eso? Si aceptamos como hemos aceptado honorablemente que un muerto embalsamado puede llegar a un hotel e inscribirse ¿Qué hay de particular en el hecho de que un día necesite para cualquier cosa una tabla de multiplicar y la vida a la administración? Tampoco En ese plan hay nada extraordinario en el episodio del médico sencillamente un muerto embalsamado que debía aburrirse mucho en su pieza necesitaba una persona que jugara ajedrez hablar alemán y comiera crispetas con miel Ya que según los tratadistas más serios el idioma en que mejor pueden hacerse entender los muertos embalsamados es el alemán y según los más acreditados dietistas el plato favorito de los muertos embalsamados son las crispetas con miel ¿Estamos de acuerdo? Fin ¿Estamos de acuerdo? Amén.